El club en el que yo juego este año, la sede Formentera, hay algunos partidos que los que jugamos en casa organizan comidas para los aficionados y jugadores, tanto de un equipo como de otro, y las directivas, y en este caso organizó una paella, y estábamos comiendo, yo estaba en la mesa de los jugadores y de las novias de los jugadores, y justo detrás nuestra estaba en la mesa de la directiva del Formentera y de la directiva de la Peña Deportiva, que era el equipo contra el que habíamos jugado. Y nada, una de las novias de un jugador de nuestro equipo empezó a decir y alertar que se ahogaba una niña, y me di la vuelta y estaba más o menos a mi lado, justo detrás, y vi que el padre estaba un poco en estado de shock, entonces me acerqué a ella, y como yo conozco cómo se hace la maniobra, pues fui hacia ella, se la hice, la verdad que me costó un poco, porque la niña estaba sufriendo y se me desplomaba porque se estaba quedando sin oxígeno, pero bueno, al final todo salió bien, he conseguido tragar el alimento que le estaba obstruyendo ahí el oxígeno, y nada, poco después llegó la ambulancia, la trasladaron al hospital y ahora está bien, así que muy contento la verdad. La verdad que no te voy a engañar, fue un gran susto para todos los que estábamos allí, pero bueno, lo importante es que la pequeña está bien, pasó el mal rato que pasó, pero bueno, todo se solucionó y estaba felizmente en su casa. Gracias por ver el video.